Hola amigos, aquí el pastor Doug Batchelor. Ya ha pasado tiempo desde la última actualización de noticias proféticas, pero algunas cosas han sucedido esta semana, especialmente de los protestantes. No sé si son conscientes de lo que hizo el Papa. El 12 de septiembre tenía un vídeo especial donde está estableciendo un llamado a los líderes mundiales para un pacto sobre educación, para reeducar a los jóvenes del mundo. Pero también fue presentado por el Vaticano en forma escrita, así como el propio Papa hizo la lectura en el vídeo. Y la fecha es para el 14 de mayo 2020. Está llamando a los líderes del mundo. Vamos a reproducir este vídeo y lo verás aquí en la pantalla. Debo detenerlo ya. Lo primero que hace cuando presenta este vídeo es que hace referencia a su encíclica Laudato Si. Laudato Si fue la encíclica que hizo el Papa en el 2015 sobre el medio ambiente. Por favor, no se lo pierdan. Comienza siempre haciendo referencia a esa encíclica sobre el medio ambiente. Que dice en el párrafo 237, el domingo, nuestra participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. El domingo, como el sábado judío, está destinado a ser un día en el cual se sana nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Por supuesto, toda esta encíclica sobre el medio ambiente está hablando de lo que podemos hacer para salvar el mundo y ayudar a revertir el calentamiento global. Y en realidad está dando a entender que guardar el día de reposo e incluso ir a la iglesia en domingo, al hacer esto dejamos descansar al medio ambiente. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuyos primeros frutos es la humanidad levantada y la promesa de la transfiguración final de toda la realidad criada. También proclama el descanso eterno del hombre en Dios. La ley del descanso semanal prohíbe el trabajo en el séptimo día. Están de acuerdo en que es el séptimo día. Y para que tu bue y tu as no puedan tener descanso y el hijo de tu sierva y el extranjero pueda descansar. El descanso abre los ojos al panorama más amplio, nos da sensibilidad renovada a los derechos de los demás. Así que básicamente descansando los animales y el medio ambiente va a contribuir esto a salvar el medio ambiente. Así que no te pierdas este punto cuando él haga su referencia a la encíclica sobre el medio ambiente. ...a colaborar para custodiar nuestra casa común. Llamando a todos a cuidar de nuestra casa común, que significa el mundo. Debemos trabajar para salvar al mundo. Para capir cuánto es urgente. Urgente significa urgente, es una emergencia. Si a las fidas que habíamos davante, debemos apuntar sobre la educación, que abre la mente y el cuore a una comprensión más larga y más profunda de la realidad. Serve un pacto educativo global. Necesitamos un pacto global en educación. El mundo necesita ser reeducado. Necesitamos que los líderes del mundo se unan en un pacto. Pacto, por supuesto, es un contrato firme, una promesa, un tratado, un acuerdo. Así que está llamando a todos a unirse. Me pregunto, ¿quién va a redactar ese acuerdo? Yo digo que probablemente será redactado por el Vaticano y todos tendrán que estar de acuerdo en la forma en que queremos reeducar al mundo, lo que tenemos que hacer para salvar el medio ambiente. Él dice que va a promover un evento mundial que creará una nueva solidaridad universal. ¿Qué significa una nueva unidad? Este ha sido su tema en el papado, un nuevo humanismo. Y te preguntarás, ¿qué es ese nuevo humanismo? Normalmente la Iglesia evita hablar del humanismo, ya que los cristianos no creen en un punto de vista humanístico. Tenemos la cosmovisión cristiana. Así que él está dando la fecha, 14 de mayo 2020, y está invitando a todo el mundo a Roma. Todavía no está claro si va a ser en el Vaticano. El Vaticano puede que no sea lo suficientemente grande para albergar a tanta gente. Creo que hay que esperar para ver cuántos líderes mundiales responderán. En un momento de extrema fragmentación, de extrema contraposición, hay que unir los esfuerzos, de hacer nacer una alianza educativa para formar personas maduras capaces de vivir en la sociedad y por la sociedad. Está diciendo que vivimos en un momento de gran fragmentación, de gran división. Necesitamos gente madura. Así que aquellos que vendrán serán los maduros que quieren un acuerdo. Esta es la única manera en que podemos salvar el medioambiente. No puedo estar en desacuerdo con lo que dice. Efectivamente, si quieres cambio, necesitas educar para ese cambio. No debería sorprendernos que insista en la educación. Él es un jesuita. Está hablando de la importancia de educar. Ese es el tema principal de la orden jesuita, la educación. Ellos tienen instituciones educativas en todo el mundo. Ellos saben lo importante que es entrenar e informar. Casi diría la palabra lavar el cerebro, enseñarles cómo pensar. Un proverbio africano recita que para educar a un bambino, serve un entero villacho. Pero debemos construirlo, este villacho. Luego cita un conocido proverbio africano, se necesita una aldea para educar a un niño, usado por Hillary Clinton en su campaña electoral. Pero la palabra aldea no es como la ciudad, no es una nación o país o algunos padres políticos. Es como una aldea. Tenemos que ver el mundo como una aldea. Tenemos que unirnos a los líderes de la aldea en el entrenamiento de los niños. Está hablando de programar a los niños. Eso es lo que está tratando de hacer. Todos juntos. Para educar a los niños. Para educar el futuro. Y debemos modificar el terreno de la discriminación, como he sostenido en el documento que recientemente he sotoscrito con el grande imán de Al-Azhar a Abu Dhabi. Bien, si te das cuenta, esta es la única persona que el Papa cita en todo el vídeo. Es algo increíble. Es el gran imán de Abu Dhabi. Al-Azhar. El Papa, a principio de este año, hizo un viaje allá. Ha estado en Arabia Saudita. Arabia Saudita es el lugar de nacimiento de Mahoma y el país fuerte del Islam. He estado allí varias veces. Tienen la mezquita más grande del mundo. He estado allí. Hemos hecho algunas grabaciones ahí. Es algo increíble. Cuando estábamos haciendo reuniones cristianas, estaba extremadamente controlado. No se podían reunir en la ciudad. Pusieron a los cristianos en acampadas fuera de la ciudad. Al llegar el Papa, realmente me sorprendió que les permitieran acceder. Y dejaron ahora que el Papa realmente reuniese a la gente, porque hay muchos extranjeros de origen filipino y católicos que trabajan en Abu Dhabi. Hay un millón de católicos en este país islámico. Y decenas de miles de ellos han acudido a ver al Papa. Y él fue al gran imán y le abrazó y abrazó al rey. Fue calurosamente recibido. Le desplegaron una alfombra roja. Y tú te preguntas, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que ha cambiado? Tenemos al rey del norte y al rey del sur, a dos de los principales líderes mundiales. Los cristianos con 2.200 millones de creyentes y los musulmanes con 1.700 millones de creyentes. Y dijo que es tan importante para nosotros firmar un documento juntos entre estas dos religiones para que pueda haber paz y armonía. Así que esta es la razón por lo que creo que esto ha sucedido. También es útil para Arabia Saudita, ya que hace solo unos días Irán apareció como culpable de haber bombardeado los campos petroleros de Arabia Saudita. Y esto tiene el potencial de acelerar las tensiones en el Medio Oriente en este momento. Es por eso que el Papa lo menciona. Bien, tenemos que hacer en su modo que este Barrio haga crecer en todos la consciencia de lo que unirse las personas y las componentes de la persona. Lo estudio y la vida. las generaciones. los alumos y los estudiantes. La familia y la sociedad civil, con sus expresiones políticas, productivas, imprenditoriales y solidarias. Así que está convocando a líderes religiosos y de todos los aspectos de la sociedad. La economía, hay que mencionarlo, la educación, los líderes deportivos, de cada franja de la sociedad, son convocados. Deben ser líderes en esos departamentos. Pueden pedirlo y quizá no ser aceptados por el Vaticano. Él está juntando lo que será el quién es quién de los próximos años, para decir, necesitamos tener este pacto, pacto global para reeducar a la juventud, para esperar cambiar los pensamientos de la próxima generación. Vamos a construir una alianza entre los habitantes de la tierra y nuestra casa común, el mundo. ¿Todo esto suena tan bien? La Biblia dice, después de todo, que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Y quiere que seamos sensibles al cuidado del mundo, el jardín que él plantó. El hombre debe ser mayordomo de este mundo. Y por eso suena bien. Pero creo que tú debes aquí leer entre líneas. En la profecía bíblica, esto es un nuevo avance impresionante en la agenda actual del Papa. Para avanzar hacia unir las religiones del mundo y los líderes políticos del mundo. Se dice que se hace por los niños y por el medio ambiente. ¿Quién puede argumentar contra eso? Suena hermoso. Afin que la educación sea creatriz de paz, de justicia, sea acollencia entre todos los pueblos de la familia humana, no que de diálogo entre sus religiones. No sé si te diste cuenta de esta última declaración. Dice que todas las personas del mundo, de todas las religiones, suena como Apocalipsis XIII. Llamaba a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, de cada nación y lengua. Literalmente el Papa abarcó todo eso en esa frase. Un villaggio universal. Una aldea universal. Qué hermosa manera de decir una ley global. Convenciendo a la gente a pensar y adorar de cierta manera. Se dice que el mundo entero está ahora interconectado. Necesitamos encontrar una forma de gestionar nuestra economía. Dice que tenemos que redistribuir la riqueza, lo cual afecta a las masas populares, que les encantará escuchar esto. Pero abarca la política, las naciones del mundo, la economía mundial, todo lo que hay que abordar. Debemos ver el coraje de formar personas disponibles a meterse al servicio de la comunidad. Así que ahora, dice, no solo vamos a entrenar a los niños. Este va a ser un programa donde vamos a entrenar a las personas que luego capacitarán a los niños. Entonces, ¿cómo podrías rechazar esta invitación del Papa? Está invitando a los líderes. Dice, quiero reunirme con ustedes en Roma para promover esta alianza educativa, una alianza de educación global para el mundo. Ahora, no solo está invitando a los líderes. Dice, quiero que ustedes se unan a mí para instarles a ellos a participar. En realidad, va directo a la gente de base. Para que les digan a sus líderes, líderes políticos, líderes empresariales, líderes económicos, incluso personalidades deportivas, cualquiera que tenga influencia, y les digan, vayan a esa reunión, que sean instados a acudir a esa reunión para un pacto global. Te hace pensar que, bueno, quizás sea inofensivo, pero hace que los pelos se ericen. Vamos a educar a las generaciones futuras y no daremos marcha atrás. Eso acaba de decir. Cerquemos juntos de encontrar soluciones, aviar procesos y transformaciones, sin miedo. Qué interesante. Dice, nos reuniremos, trataremos de encontrar soluciones, pero puedes estar seguro de que cuando lleguen ya habrá algo redactado, algo escrito, es ley de vida. El que establece la fecha para una reunión, el que establece la agenda, el que marca el lugar, está liderando la reunión. Así que no hay dudas sobre quién está al mando. Invito a todos de ustedes a ser protagonistas de esta alianza. Es una alianza. El apuntamiento es por el día 14 de mayo de 2020, a Roma. Te espero y hasta ahora te saludo y te bendito. Gracias. Gracias. Da su bendición. Dice, espero verte allí. Ese es un llamado directo a las personas y a los líderes del mundo para que vengan el 14 de mayo 2020 a Roma. Quizá en algún área de reunión más grande o quizá en el mismo Vaticano, porque necesitamos un pacto global para educar a las próximas generaciones y ayudar a salvar el medio ambiente. Y él comienza así con la referencia a su encíclica Laudato Si. Amigos, no podía dejar pasar esto sin comentarlo. Hay algo más en el artículo. Puedes verlo en la web del Vaticano. Estamos invitando a organizaciones internacionales y a los grandes de la Tierra. Me llamó la atención esto de los grandes de la Tierra, exactamente las mismas palabras que el Apocalipsis 18, donde dice que tus mercaderes eran los grandes de la Tierra, que todas las naciones de la Tierra fueden engañadas por las hechicerías del diablo. ¿Soy el único que cree que hay que tener los ojos bien abiertos a este asunto? Será interesante ver cuántos líderes protestantes acuden a esta cita. ¿Cuántos responderán inscríbame, papa, yo voy para allá? Y debemos estar orando a medida que este evento se acerca. Tal vez la rueda de la profecía gira lentamente, pero sus vueltas son seguras y verdaderas y creo que acabamos de ver otro engranaje en la rueda, otro tic en el reloj, otro sonido en la campana del reloj de la profecía. Así que te animamos a que veas otro vídeo titulado La novia, la bestia y Babilonia. Te ayudará a entender por qué temas como este son tan importantes. Y debemos estar orando a medida que este evento se acerca. un saludo en el reloj de la